Música Bienvenido a nuestra última reunión de este año triunfante Si, pues pese a las circunstancias hemos vivido en un año lleno de triunfos Dios es nuestro amparo, no esperes un temor, no esperes un desastre Hoy, toma a Dios como tu amparo y tu fortaleza La iglesia triunfante en México es una iglesia convencida del poder de Dios y de sus milagros Hemos visto su misericordia y promesas alrededor de cada uno de nosotros Por ello, quiero invitarte a que juntos recordemos las obras que Dios ha hecho con nosotros En este año 2020 Espíritu Santo Guía a los que van a tal vez tomar decisiones muy importantes en este mes o en este año Guía a los que van a tomar decisiones en sus trabajos, en sus casas Los que van a tomar decisiones Señor Muy importantes Día tras día Pero Espíritu Santo Ayúdanos Ayúdanos en nuestras situaciones personales, en nuestras situaciones académicas, en sus trabajos Y creemos que tú nos das la sabiduría para todo Dios Guárdalos que están viajando Guárdalos que hoy van a salir Guárdalos que hoy van a regresar de sus lugares de descanso O de lugares que fueron a visitar a sus familiares Protégelos al andar en el avión, en el autobús, en el auto Guárdalos y creemos que todos aquí en esta iglesia son guiados por tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Comenzamos el año con ayuno y oración Pidiendo guianza para cada una de las actividades futuras de este año El Espíritu Santo nos guió a la escritura de Hechos capítulo 20 versículo 20 Y como nada que fuese útil He rehuido de anunciarles y enseñarles Públicamente y por las casas Cada familia triunfante dispuso en su corazón el ser guiado por el Espíritu Santo Para que esta escritura se cumpliese Muchas gracias porque yo creo que cada uno de ustedes está aprovechando Los tiempos que no nos hemos reunido en esta congregación Los tiempos que puedan estar a solas buscando a Dios A solas con su familia también reuniéndose en estos tiempos de oración Buscando al Señor En el mes de febrero Y gracias al sentir de nuestros pastores y líderes del grupo de matrimonios de la iglesia triunfante Se realizaron actividades como Evangelismo entre matrimonios Poros para jóvenes Tarde de películas Cena de 14 de febrero Y veladas de oración De esta forma celebramos el amor no solo terrenal Sino el amor eterno que Dios ha tenido con cada uno de nosotros Les quiero leer lo que dice San Mateo 5 Ustedes son la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos Los que están en casa El cuerpo de Cristo en todo el mundo Es la única solución para esta tierra Por el cuerpo de Cristo que está diseminado en todas las naciones Este mundo ha sido guardado Por el cuerpo de Cristo El mes de marzo comenzó con oración Esta vez juveniles y prejuveniles estuvieron a cargo Y aunque a partir de este mes Se suspendieron las actividades presenciales habituales de la iglesia Seguimos conectados contigo Y con cada familia triunfante Porque sabemos que el poder de Dios Es más grande que cualquier circunstancia Increíblemente No se detuvieron las transmisiones de cada estudio de la Universidad de la Palabra Estuvieron en vivo en cada una de nuestras plataformas Niños, jóvenes, adultos, matrimonios y otros ministerios Dieron mensaje al mundo entero del poder de Dios En mayo, el mes de la Mujer Sin Límites Celebramos el primer congreso online de Mujer Sin Límites totalmente vivo Juntas aprendimos más de la redención Amor, amistad, llamamiento, sumisión, dominio, arte y creatividad A través de la voz de muchas mujeres triunfantes Sin duda, ha sido una experiencia gloriosa en Cristo En el mes de junio, las casas triunfantes de oración se consolidaron Para que una familia, cada hora del día Estuviera orando por diferentes peticiones de oración Ellos, quienes desde ese momento hasta la fecha Han persistido en la intercesión y clamor por todo el mundo y hacia todo el mundo Para finalizar el mes, llevamos a cabo el congreso online de varones triunfantes Hombría al máximo En donde escuchamos milagros de sanidad Milagros de provisión Amor y perdón de Dios para con los varones triunfantes En julio, el mes de los jóvenes, celebramos el lema Pasión por la Pureza En donde matrimonios triunfantes dieron ejemplo y seguimiento con la serie Revolución Moral Enseñanzas para jóvenes necesarias en estos tiempos Cabe recordar que todas estas enseñanzas se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube Cristianismo Inteligente En donde podrás escuchar toda la serie completa Conforme a la escritura de Marcos 16.15 Y les dijo Id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura Comenzamos el mes de agosto Mes de las misiones Que junto a los viajeros triunfantes Llevamos el mensaje del nuevo nacimiento a diversos lugares de Oaxaca y México También es importante recordar la valiosa participación del equipo Misión 3.16 En donde prejuveniles y juveniles hicieron uso de los dones y talentos dados por Dios Para la canción Los que llevan buenas nuevas Sin duda alguna la Iglesia Triunfante en México está comprometida en seguir adelante Con lo que Dios ya ha comenzado En el mes de septiembre Estrenamos nuestras reuniones presenciales en auto en el Huerto Triunfante Y claro Nuestra reunión de Domingo Triunfante en el Oro Nuxa En octubre, mes de la vida Tuvimos nuestro gran esperado congreso con Vida 2020 En el campamento El Oro Nuxa En donde se reunieron niños, jóvenes, adultos, misioneros y pastores A celebrar la vida que gozamos en Dios De esta forma continuamos el mes de noviembre Mes de la sanidad En donde vimos grandes milagros de Dios en la Iglesia y fuera de ella Ahora hemos llegado a diciembre Mes en donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y sobre todo su segunda venida Hoy te queremos agradecer el estar con nosotros Por ser parte de cada una de las actividades de la Iglesia Por tu ánimo y entusiasmo al conectarte en vivo en cada transmisión Y sobre todo por permanecer en lo que Dios tiene preparado para ti Te invitamos a seguir expectante a mover de Dios en estos días Porque sin duda, Él dice en su palabra Que tiene planes de bien y no de mal para todos nosotros Que la paz de Dios y la comunión con el Espíritu Santo Sea con todos ustedes La Iglesia Triunfante de México Te desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo ¡Gracias!